La Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada se reunió en las últimas horas para tratar de tener acercamientos con las partes en conflicto y evitar el paro del transporte el próximo lunes a las 5 de la mañana. No fue posible sostener la reunión presencial con los representantes del sector transporte debido a compromisos previos de los representantes de este sector. Se ha sostenido una larga conversación telefónica con el señor Marvin Gallo, presidente del Consejo Nacional del Transporte, quien expresó la imposibilidad de atender la convocatoria, aprovechando la oportunidad para exponer la postura del sector transporte en cuanto al planteamiento de exigencia del gobierno. El directivo afirmó que el país está teniendo pérdidas millonarias incalculables por los paros al tiempo de lamentar lo que están sufriendo las personas para llegar a sus centros de trabajo. Poniendo los daños económicos que se ocasionan a la economía nacional derivado de los paros del sector transporte, misma que fue atendida con muy buena actitud por parte del sector transporte. Consideramos que ha sido una conversación sincera y constructiva y confiamos en que existe buena voluntad del sector transporte en continuar dialogando para encontrar la pronta solución a la problemática suscitada. La dirigencia del transporte inició su lucha con la pretensión de un incremento a las tarifas, pero ante la negativa del gobierno dispusieron solicitar una rebaja al galón de combustible de 20 lempiras. Para Radio y Televisión Nacional de Honduras, Mario López.